Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mari988TV. ¡Hola, amigos! ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en primer lugar? Hola, Marilla. Hola, Alberto. Hola, Spidey Irland. Hola, Alberto. Hola, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, suscriptores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Resulta que, como ya os dijimos hace bastante tiempo, Mari lleva jugando cerca de un año a Counter-Strike y todas estas cajas son las que han conseguido completamente gratis con los dropeos de Counter-Strike. Lo que quiere decir que el día de hoy vamos a salir de dudas si realmente las cajas que te dropean por primera vez en una cuenta están más chetadas que el hijo de Lirra riéndose. Porque es un hijo de... Tal cual. ¿De qué coño te ríes? Venimos de amarillo. Sí. ¿Por algo? Porque las cajas son amarillas. ¿Y qué objeto hay dentro de las cajas? No, no, el cuchillo es amarillo. Ahí está, Spidey. Si es que menos mal que te tengo a ti. No es la primera vez que yo veo como un tío en mi cara abre su primera caja y le cae un cuchillo. Tu primera caja de tu cuenta. Va a abrir ella el orden, va a hacer absolutamente lo que quiera. Cuatro cajas Clutch, tres de Danger Zone, Spectro, Horizonte y Prisma. Yo si fuera tú abriría caja Clutch las primeras. Vale. Tengo un poquito de nervios porque es mi primera caja de mi cuenta. De una a cero, venga. Aquí hay otro cuchillo, ¿eh, chavales? Ojo. Ojo que se puede venir. Otro. Juego a la caja. No se ha escuchado muy alto el juego, ¿verdad? No, no, no. Vamos, amarillo, por favor. Por favor. ¿Te imaginas, tío? Va. Yo creo que tiene que ver ya con mi PC, ¿sabes? O sea, me lo tiene que ir, me he encrucificado. Un talón. Objeto especial raro. Venga, va. Ay, Dios mío. Que me ha dejado todo el ahorro, ¿eh? Las llaves. Se lo he pagado yo. Perdí. No lo podemos tomar con calma. O sea, son veintipico cajas, pero son las primeras de la cuenta. Son sus primeras. Nada, o sea. Y ven, eres un hijo de p***. Ahora entiendo a mi novio cuando te flamea, c***o, me c***o de puertos. Es el PC de poca, yo creo. Es que, o sea, esto es un desmanalización fuerte. A ver, yo veo caja horizonte. ¿Por qué no veis una caja mirando al horizonte? Hacia la ventana. En plan perdido. Venga. Si perdido ya estáis, ya creo yo. Venga, si me gusta. Mirad a la montaña de Andorra. La montaña está para allá, ¿eh? Para allá. Ojo, ¿eh? Vale, no pasa nada. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, te lo he creado! ¡Está allá en mierda! ¡No te lo he creado! A ver, decían que las primeras cajas daban algo y no me están dando nada. A ver, dicen que si te tiene que caer algo en tu cuenta... Pero esto es que le has metido un parche, ¿no? Mira, a Grindr, que lo conoces en persona, en la primera caja, en mi casa, le cayó un cuchillo. ¿Me ha tocado? Venga. Vamos. Bueno, en el P5. A ver, esto es verdad que puede motivar a mucha gente a abrir o no abrir, depende de lo que pase en el vídeo. A ver, yo me voy a SkinClave. Eso sí, SkinClave tenéis en la descripción. Yo me voy a SkinClave. 10% de bonos. Vale, siguiente caja, pidi. La segunda, la de en medio. Va a caer algo seguro. Emperatriz. Emperatriz. Y J-Man sabe que tú convives conmigo, ¿eh? Está claro. Cazador. Además, en la estimación de Counter-Strike. ¿Eso? ¡Con la dos! Espera, 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 espera. ¡No, no, no! ¡Es mi decisión! Prisma, Prisma. Prisma tiene tres lados. Abre la tercera de Prisma. Del licor. ¡Tira, tira, tira! Dale, dale. No, no, no. Dale, dale. O sea, lo he visto. Quiero tu nariz. El triángulo de Prisma tiene tres lados. ¡Tiría tu nariz, tronco! ¿Habéis oído el picotazo? Sí, sí, te lo has roto del tirón. ¡Ah, mira, en medio! ¡Ay! ¡Ay, no! Pero no está la suelta con esta. ¿Qué? Que a mí ni eso. Yo quiero abrir esta. ¿No quieres abrir esta? VVP, Neonuar, The City Girl, Fosforo, VVP. Tiene de todo. Vamos. Si yo sin mail te que no mire, yo tengo de los ojos. Es dos por el grito varonil, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Bueno, ese nivel, oye. Casi nuevo. Vamos a ver, María. Siempre que Mari viene a mi canal, ella abre mis cajas. Te toca abrir una. Yo nunca he abierto una de las cajas. Te dejo que me abras una caja. Por supuesto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Dos, tres. Y cuando hay amor, sí que... Me toca, ¿eh? Me toca algo, seguro. Metemos un poquito el meneo. No toques el ratón. ¿Sabes que no me va a tocar? Suéltame los guantes y me río en... ¡Ojo! Está otra. Vamos. Está en muy buen estado, ¿eh? Yo creo que está en algo degastado, ¿eh? Casi nuevo. ¡Qué buena, cariño! Y el fucking boss de las boxes. ¡Qué buena, cariño! Venga, Spirit, te toca. Vamos a ver, es que tengo un presentimiento, ¿vale? A ver, tienes tres casas. Si vienes con un periódico, si vienes con un periódico, si vienes con un periódico. Habrá nada. Vaya, vente, más chingos. Se les ha ido. Se han venido arriba. Se han venido arriba. Como toque el cuchillo, te vas a partir la polla. Pues toma. Pues nada. De otro punto. Es que no hay, pero... En la descripción. Uf. Mira, vas a abrir esa. La de Anderson, la única. Y lo vas a abrir... Pues con las manitas que Dios te ha dado. Ya está una caja. Una caja, no. Pero escúchame, gírate, no la veas, ¿eh? ¡Gírate! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gírate! ¡Gírate, que te lo ha dicho! ¡Oh, Dios! ¡Qué persona maravillosa! ¡Vamos, me voy a tocar! ¡Cuchilla! Es pedirla, si llegáis a ver lo rápido que se ha girado el chaval. Ha parecido un búho, ha hecho un periódico a la cabeza a 360. Se ha atrapado, ¿no? Al principio, se ha puesto un 4.3. Se ha quedado pilladísimo. Era la de los... Vale, vale, vale. Era la del cuchillo, tronco. ¡Guantes! Unos guantes. ¿Te imaginas? ¡Dámonos guantes! Recién fabricados. ¿Te imaginas? ¡Dámonos guantes! ¡Dámonos guantes! ¡Dámonos guantes, hombre! Yo estoy de fondo a él. Recién fabricado. Sea lo que sea, recién fabricado, por favor. ¡Vale! ¡Te la estás sacando! Vamos a dejar la clutch. Esta tenemos otra. Vamos a abrir esta. Y creo que tu novia también lo huele. Estoy dimitiendo en todos los aspectos. Es que no me toca nada. ¡Qué malo! ¡La cazador! ¡Qué guapa está esta! ¡Vaya mierda! ¡Dale con el anísmo! ¡Hostias! ¿Poco que ha dicho? ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Picotazo! ¡Picotazo! ¡Toma! ¡Se queda pillado! 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 Necesitamos un ritual, ¿eh? La de abajo. La segunda de abajo. ¿Esta? ¡Esta! No, la otra. ¿Llave? Con la de al centro. De al centro. De al centro. De al centro y para dentro. Y para dentro. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, mi niño! ¡Dicelo! ¡Ojo! ¡NM7! Bueno, vale. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Algo mejor de lo que nos ha tocado! ¡No, es un i7! ¡Coren! ¡Dual! ¡Espedi! ¡Por favor, espedi! Yo así no le dijo caja, ¿eh? ¡Espedi, por favor! ¡Espedi, por favor! ¡Dime una nomina! No, no, yo así no le dijo caja. ¡Espedi! No, 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 que no le dijo caja así, ¿eh? ¡Espedi! ¡Espedi, por favor! ¡Una caja! Bueno, si me lo dices con esa voz, horizonte. A mí se me están yendo las ganas de vivir, ¿eh? A ti no se te tiene que ir nada, ¿me entiendes? Ah, claro. Bueno, poquito, poquito. ¡Ay, ay! ¡De capilares! ¿Cómo me voy a poner a vender cosas ahora? Pues, por supuesto. ¡Caja de cada una, macho! Cariño, elíjala tú. ¿Y abro yo del tirón? Venga, abre tú las que quedan. ¿Todas? Todas. Venga. Te las doy. ¡Abo, Carbo! ¡Abo, Carbo! ¡Abo, Carbo! Por favor, algo amarillo. Que te toque, hombre. No nos podemos ir así de este vídeo, tío. Es el primero. Es el primer opening. La gente... Gaben, al ver este vídeo van a decir que no merece la pena ni con cuenta nueva. No. ¿Uno con uno? No. Por favor. El Akaneon Raider, aunque sea, bro. Yo qué sé. Algo. Me parece... Me parece... Con esta otra forma, ¿eh? Mal, ¿no? Uf, yo creo que Mari no va a abrir más cajas en su vida. Yo estoy amargadísima. Ya no abro más cajas, ¿no? Es que a mí me parece un vítimo de cojones. No abro más cajas. Es Kingclap, sí, chavales. No hay detas, pero ligue la decisión. Pero ligue la decisión. Es la última. ¡Hala! ¡Madre mía! De esa manera, hola. Bueno, Mari, primera vez que... ¡Hala! Aquí están. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Desde aquí. ¡Vaya mierda! Desde aquí. Hombre, le ha soltado dos grises. A ver, yo quiero quitar todas esas azules y que me den algo, ¿no? Sí, pero bueno. Un contratillo de esos, ¿no? Hostia, qué guapo tú. Todas las... Vamos. ¡Hala, vale! A continuar. ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¡Vamos! ¡Fantasma! Bueno, la suelo usar. Lo que tú eres, una fantasma. ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Muela! Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, iros a Kingclap porque aquí te da una mierda. Es muy lamentable, ¿eh? Y... La verdad es que sí. Y no habrá escasas. O sea, yo voy a proponer algo. Gaben, yo entiendo, o sea, con la proporción que hay de que te caiga un cuchillo, ¿cómo puede ser que haya cuchillos que cuesten 50 euros? Sí, el que menos debería costar 200, tío. O mil. O mil. Porque el dineral que te dejas aquí comprando, ¿ya ves? Que pongan mejor probabilidad. Ya no de cuchillos, de alguna roja de vez en cuando. Claro, tío. No, es que bajan el precio. Tío, lo que no es normal es que una persona entra dentro de este juego, abre 26 cajas, y lo que mejor le toca es una puta rosa. Aunque, oye, no está mal, pero que no. Imagínate al pobre chaval que acaba de cobrar el pavimento aquí todo su dinero, ¿qué? Bueno. ¿Qué? ¿Por qué está ilusionado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rompéis cuestiones? ¿Rompéis sueños a la gente? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, chavales! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que si dejáis muchísimo me gusta en este vídeo, volverá Mari con su cuenta, porque en mi canal ya no vuelve, que yo ya sé lo que pasó en el último vídeo. Escucha, que yo no abro más caja aquí. ¡Hala! Toc. ¡Adiós! ¿Qué y ven? Voy a ver aquí